Y saludos a todos familia, aquí Juan Luis Ortega en otro nuevo video, en otra nueva aventura Miren donde me encuentro, a Plaza Pública de Corozal Una de las plazas que nos habían pedido en el canal que visitara al viajero Juan Ortega Pues miren esto, nos encontramos aquí en Corozal familia, esa es la aventura de hoy Le voy a estar mostrando los alrededores de la plaza, que está bien bonita Miren con quien me encuentro, nuevamente con mi hermano y colega de aventureando por mi isla, Luillo Luillo, ¿qué te ha parecido esta plaza? Que vamos a estar visitando en breve, que vamos a estar recorriendo todos los alrededores Una plaza bien bonita, ¿verdad? Sí, la plaza de Corozal, casi todos los años la tienen bien bonita decorada Esta es como mi cuarta, quinta vez que vengo a visitarla Está bien bonita, de verdad que sí Casi todos los años vengo a visitarla, porque soy de aquí, del pueblo de Naranjito Estoy al lado de Corozal y siempre la vengo a visitar Claro que sí, es un pueblo colindante, honestamente familia Es la primera vez que el viajero Juan Ortega visita esta plaza del pueblo de Corozal Un pueblo bien bonito, con gente bien especial Y los alrededores están bonitos, ¿verdad? Que los vamos a estar delitando con todas estas decoraciones navideñas, ¿verdad? Claro que sí De aquí con Aventureando con mi isla Espero que les guste el video, así que como siempre decimos Vamos allá Vamos allá Tiene que venir de día a verla y probar la sopa de plátano de aquí frente a la plaza Claro que sí Promoción no pagada, se llama El Gran Café Claro que sí, no nos pagaron nada por la promoción familia, pero tenemos que visitar, ¿verdad? Esa sopa de plátano, que ya nos han hablado bastante de ella Así que, vamos allá Vamos allá Mira, ya oficialmente empezamos el recorrido aquí en la plaza de Corozal Miren qué bonita se ve la entrada Eso es algo bien bonito Miren esa decoración Algo, ¿verdad? Que es la primera vez que lo veo en una plaza pública Miren esto Se ve algo sencillo, pero como siempre decimos en los videos Todas las plazas tienen su distintivo Y esta plaza De verdad que me gustó mucho Este Tienen aquí una plaza bastante amplia Aquí tenemos a unos chicos Corriendo patineta Se ve bien bonita Miren acá Cómo se ve de este lado Me encantaron estos volantes familia Una decoración creo que bien Esto me recuerda a los tiempos Antiguos, ¿verdad? Que las decoraciones eran como más sencillas Pero a veces lo más sencillo Es lo más bonito Miren acá Qué hermoso se ve esto Me gusta mucho Una plaza bien tranquila Aproximadamente estamos viniendo hoy Jueves Y la plaza está súper Miren Cómo se ve esto aquí Miren qué interesante Si se fijan Obvio, ¿verdad? Hay tres palmas Exactamente tres palmas Y están decoradas como los tres Reyes Magos Miren acá Qué curioso Miren esto Esto me gustó mucho Bien original De verdad que es bien, bien original Los tres Reyes Magos Miren aquí Súper Aquí de fondo está la iglesia Miren para allá A qué Es algo Bien interesante Tres palmas Tres Reyes Magos Aquí de fondo la iglesia Sumamente bonito ¿Verdad? Luis y yo Mira, aventurando por mi isla Miren qué curioso Tres palmas Y exactamente Están decoradas Obvio O los tres Reyes Magos Fueron sumamente Sí Sumamente originales Me llamó mucho la atención De verdad que es súper bonito Aquí una decoración ¿Ves? Es sumamente sencilla Pero bien, bien chévere Les vamos a estar enseñando en breve Lo que es la Casa de Alcaldía ¿Verdad Luis? La Casa de Alcaldía Los regalos Que están Por la plaza también Así que Vamos por ahí Enseñarles eso Que está Súper, súper bonito Y ya saben que Aventurando por mi isla Lo puedes conseguir Tanto en Instagram Como en ¿Verdad? En YouTube También su canal de YouTube Bien importante a mi gente Entrar al canal de Aventurando por mi isla Y suscribirse Apoyar aquí al colega Muy bueno Que también tiene Muy buenas aventuras Él recorre también Puerto Rico Este Con su aventura Miren acá Qué bonito se ve esto Una decoración de regalo Bien bonita Y ahí está Mira Y ahí está El café restaurante Que le estaba indicando Luis y yo El hogar de la sopa De plátano Así que cuando vengan A la plaza Este Visiten ¿Verdad? El comercio local Es bien importante No nos están pagando Por eso Pero ¿Verdad? Siempre es bien importante Resaltar Este Los comercios locales Esto es una promoción No paga Pero visiten El gran café Que la sopa de plátano Ya él lo ha probado Ya él lo ha probado El viajero de Ortega Tegre mil de día Este A probarla Y de verdad que sí Que está súper Miren una toma aquí De la plaza Me encantó Eso de lo de los Reyes Magos Está súper De verdad que me encantó mucho Como siempre digo Todas las plazas Tienen Algo distintivo Vamos a estar viendo esto Miren esto Que bonito Parte de la decoración Vuelo bien tranquilo Este No hace mucho ¿Verdad? Este Mi colega Luillo vino Pero todavía No había Se había dado el encendido Y ahora pues Ha tenido la oportunidad De ver la plaza Completamente Prendida Miren acá Esto está Bien bien bonito Me gusta mucho Para su foto No tiene precio Pero miren esto Ahora familia Aquí está el plato fuerte Y es que Observen acá La casa alcaldía Miren qué bonita Un regalo de Navidad Esto es exacto Esto es un regalo enorme De Navidad Miren esto Porque Ahí se inspiraron A lo largo de la plaza Hemos visto muchos arreglos Como regalitos Y aquí tenemos Uno gigante Que es la casa alcaldía Miren ese lazo Está bien bonito Y bien original Sí Sumamente original Y familia Ya hemos llegado Al final del video Aquí en la plaza Bien bonita De Corozal Aventurando por mi isla ¿Dónde te pueden conseguir Luis y yo? Me pueden conseguir En Facebook Instagram TikTok Y YouTube Como Aventurando por mi isla Y ya saben familia Gracias Luis De Aventurando por mi isla Por acompañarme en este video ¿Verdad? Tan bonito Esta plaza de Corozal Que tanto nos habían pedido Y saben familia Los que están viendo este video Por primera vez Y no te has suscrito Aquí abajito Suscríbete a mi canal de YouTube Activa las campanitas Para que te lleguen notificaciones Cada vez que el viajero Juan Ortega Sube contenido nuevo Sígueme en TikTok Como el viajero Juan Ortega Sígueme en Instagram Como el viajero Juan Ortega Y dale like A la página de Facebook Del viajero Y sígueme con mi Con todos los recorridos Que hacemos por todo Puerto Rico Gracias por el apoyo Gracias por el respaldo Y anseré hasta la próxima Y con Aventurando por mi isla Hasta el próximo video Bye